Del ferrocarril central yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el terén, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Hoy es un día muy especial, pues celebramos el nacimiento del niño Jesús, por lo que costumbres y tradiciones de México, Visión 10, les traemos un interesante reportaje en relación a la Navidad. Por otro lado, hablaremos sobre los renos de Santa Claus, y más tarde, en relación a la misa de gallo que se lleva a cabo a las 12 de la noche. Ojalá les guste. La Navidad se celebra en todo el mundo. En esta época deseamos salud, paz y prosperidad a nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo. Dicen en la historia que la verdadera celebración de la Navidad es de origen pagano, pero que la Iglesia Católica la adoptó en el siglo III d.C. para conmemorar el nacimiento de Jesús en Belén, que los evangelios de San Mateo y San Lucas señalan sucedió en estas fechas. Junto con las Pascuas, la Navidad es la fiesta más importante del año eclesiástico cristiano, que declaró el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. La primera en anunciar la Navidad es la Madre Naturaleza con la flor de Pascua, cuyos pétalos se toman de un exuberante color rojo. Desde el mes de octubre, las ramas de esta planta comienzan a tomar color en sus terminaciones, y cuando llega diciembre ya están completamente rojas. Los símbolos de la Navidad más importantes y que realmente representan la Navidad, son el árbol de Navidad y el pesebre o Belénes, cuyas figuras representan el nacimiento de Jesús, luego se le agregó a Santa Claus. El árbol de Navidad representa la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por su forma triangular. Mientras que el pesebre representa el nacimiento de Jesús en Belén, debajo de un portal en la más extrema pobreza, junto a su padre José y su madre María, y la compañía de algunos animales. Luego llegaron los reyes magos, admirados por una luz brillante que desde el cielo les guió. Una versión sostiene que en el camino a Belén, los tres reyes magos escuchaban cantos de ángeles. El pesebre se acostumbra a colocar debajo del árbol de Navidad en los hogares, también las iglesias, escuelas, oficinas públicas y privadas, tiendas y locales comerciales. El primer pesebre lo hizo San Francisco de Asís en la Navidad del año 1223, mientras predicaba por campos de Italia, donde el frío le hizo entrar en la ermita de Grecio. La paz que ahí se sentía, le dio la idea de reproducir en vivo el nacimiento de Jesús en Belén, por lo que construyó una casita de paja y en su interior colocó un pesebre. También llevó a algunos animales de los campesinos del lugar, a quienes invitó para completar el escenario. Esta idea se extendió a Europa durante la colonización en los siglos XV y XVI, se trasladó al Nuevo Mundo donde esta tradición ha permanecido hasta la fecha. Este es el origen y los nombres de los renos de Santa Claus. Los encargados de tirar el trineo de Santa Claus son los famosos renos mágicos con diferentes cualidades. En un inicio eran ocho, mencionados en el poema Una visita de San Nicolás, esto de 1807. Posteriormente, Rodolfo se unió al grupo en 1939, gracias a Robert L. May en su obra Historia de Navidad. Cuenta la leyenda que los renos son los encargados de realizar la proeza de viajar por todo el mundo en tan solo una noche para ayudar a Santa Claus a repartir todos los regalos, ya que los encargados de realizar los juguetes son los duendes navideños. De los nueve renos, son cuatro hembras de nombre Dancer, que es Bailarina, Vixen, Juguetona, Cupid, Cupido y Blitz en Relámpago. Los cinco machos son Dasher, Brioso, Prancer, Saltarín, Comet, Cometa y Donner Trueno, todos ellos liderados por Rodolf, que es el reno de la nariz roja. Cada uno de los renos tiene una cualidad que los hace únicos, y por lo cual, cada uno de ellos es especial para tirar del trineo mágico de Santa Claus. Rodolfo es el líder de los renos, ya que con su nariz roja es capaz de alumbrar la oscura noche y de ese modo, guiar al resto de los renos. Dasher es el encargado de dirigir a los renos del lado derecho. Dancer se encarga de dirigir adecuadamente a las hembras del lado izquierdo. Prancer es el más hermoso de los renos, así como el que posee la mayor resistencia. Vixen es el más hermoso de los renos, al igual que Prancer, posee una gran resistencia. Comet posee el poder mágico de esparcir la felicidad e ilusión que trae la llegada de Santa Claus. Cupid es la encargada de esparcir de manera mágica el amor y la alegría de Santa Claus. Donner es el poseedor del espíritu del trueno. Y Blisent es la poseedora del espíritu del relámpago. Espero les haya gustado. Mi nombre es Daniel Najera y mi forma de contacto en Facebook, Costumbres y Tradiciones de México, Visión 10. Que pase una feliz Navidad en compañía de los suyos. Recuerden, no tomen mucho y si toman, no maneje. Hasta la próxima. ¡Gracias! Del ferrocarril central yo soy rielera, tengo mi Juan. Él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!